Antes de venir a México, pensaba que con 100 euros para dos personas seríamos ricos aquí. ¡Y mierda! Para nada es así. Me ha sorprendido lo caro que son todas las cosas, así que os voy a mostrar cómo se gasta 100 euros entre dos blanquitos, bueno, yo no soy blanquito, en un día. Cuando vengas a Ciudad de Energía, no jodas con la ciudad, porque si no, la ciudad te joderá a ti. No sé qué tipo de gente compra este tipo de productos, pero es que si está en el supermercado es que lo tienen que comprar. 119,40 pesos. Pues él trabaja sábados, domingos. El Spiderman mexicano. Estamos cansando como tontos aquí. 150 pesos y cuatro flautas por telote. Esto parece hora del marito gobierno. Lo primero que vamos a hacer es ir a comer algo por la mañana. Pensábamos ir a una cafetería, porque el puesto de nuestros carnales, los taqueros, cierran los sábados y domingos, y hoy es sábado. Pero justo estoy viendo aquí que están abiertos. Así que vamos a hacer cambio de planes y vamos a ir ahí a desayunar. ¿Por qué el chiquito cruzó la calle, chicos? Y ahora, por favor, cuéntame, ¿por qué el chiquito cruzó? ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué va? ¿Cómo es que estáis abiertos hoy? ¿Estáis abiertos? Ah, yo pensaba que estáis abiertos. No, no. Pensaba venir a comer tacos de cabeza hoy, pero... ¿Y qué habéis venido? ¿Solo a limpiar? Este... Un pedido. Ah, un pedido. Un pequeño evento. Pues me quedé sin tacos, entonces. A la verga. No mames, güey. No mames. No mames. Bueno, pues vamos a dar una vuelta y luego volvemos. ¿Queréis que os traiga algo? ¿Un refresco o algo? Yo os invito después. Una coquita. ¿Una coca para ti? Y un azúcar. ¿Tú qué quieres? Y un azúcar. Perfecto. Falsa alarma. Nuestros canales están haciendo comida para un evento, así que nos va a tocar venir aquí a tomar café, que es carísimo. Ya os adelanto que en los supermercados en México son todos súper caros. No entiendo cómo puede ser tan caro con el sueldo que hay aquí. Así que os lo vamos a mostrar. Esto nos viene de regalo con el café. Un croissant y un bollito que no sé qué es. En total nos ha costado 199 pesos. El café y el cappuccino 75 pesos cada uno y los donuts 16 pesos cada uno. Tened en cuenta que esto es el equivalente a un Mercadona en España, 75 pesos son como 3,50 euros. No me imagino comprarme un cappuccino en el Mercadona y que me cueste 3,50 euros. Y los donuts 16 pesos son como 75,80 céntimos. Y en España venden los paquetes de donuts normales 5 por un euro y el chocolate por un euro y medio. Entonces, está caro esto aquí. Está caro. Sobre todo teniendo en cuenta que el sueldo promedio de España es como 3 veces más alto que el de aquí. O sea que realmente, relativamente es mucho más caro que en España. Yo podría pensar que es por la leche, pero lo que hemos visto está al mismo precio de España. Y en Alemania, ¿cuánto cuesta un café solo en un sitio normal? Se asemeja a este precio. Aquí, ¿no? Dos euros y algo. Sí, pero ahí el sueldo promedio es... Cinco veces más alto que aquí o mucho más. Quilines mexicanos, el que sepáis la explicación de este fenómeno, por favor, déjamelo en comentarios. Vamos a hacer una pequeña compra. Nos vamos unos días a Cancún y necesitamos retener la casa antes de irnos. Y así de paso os muestro lo caro que está todo aquí. Lo primero que voy a comprar es este melón valenciano que está súper bueno, que cuesta 44,90 pesos el kilo. Y son 3,300 kilos de melón, 148 pesos. Hay una cosa muy curiosa aquí y es que la fruta cortada y la entera cuesta lo mismo el kilo. Cuando en España, por lo general, la que está cortada cuesta más porque hay alguien que lo tiene que cortar, envolver y etc. Y aquí cuesta lo mismo. A ver si Mecadona aprende. Aquí tengo 6 huevos orgánicos por 40,50 pesos. Un paquete de carne de ternera de unos 550 gramos por 113 pesos. El kilo está a 204, unos 10 euros. Y esto es lo más barato que hay. Y por ejemplo, la pechua de pollo está a 193 pesos el kilo. O sea, casi 10 euros, cuando en España está a 6 el kilo. A nivel de pescado tenemos un kilo de aceite de salmón por 400 pesos, que son casi 20 euros el kilo. Una locura. En España cuesta 10 o un poco menos, depende en qué supermercado. Así que aquí pescado no voy a comer. Normalmente compramos este yogur de proteínas, que son 750 gramos por 88 pesos. Unos 4 euros y medio, más o menos. Por ejemplo, esta pizza de aquí, que es la más simple, una margarita de lo más normal, a 120 pesos. O sea, 6 euros congelado. Increíble. No sé qué tipo de gente compra este tipo de productos, pero es que si están en los supermercados es que lo tienen que comprar. Si no, no me lo explico. Y ya os muestro una última cosa antes de irnos de aquí. Jamón ibérico 5J. Es el mismo que le compré a AJ cuando le fui a visitar Alemania, que en España me costó 2 euros cada 100 gramos. Pues este paquete de 70 gramos cuesta 650 pesos, que son 32 euros y medio, más o menos 70 gramos. Así que 100 gramos sería como 40 y pico de euros. ¡Diablo! Un melón, 6 huevos y la carne 323 pesos, que son 14,92 euros. 14,92 euros. O sea, teniendo en cuenta que hay gente que nos ha dicho que trabajando un día de camarero cobran 250 pesos, que estas tres cosas que a lo mejor una familia de 4 o 5 se lo come en un día, 323 pesos. ¡Guau! El diablo. Y antes de irnos, os vamos a mostrar una cosa que es muy curiosa. No sé si veis lo que tengo atrás mía, pero son como personas mayores, voluntarias, que te ayudan a colocar tu compra cuando vas a pagar. Se supone que ellos te ayudan y tú cuando terminan les dices una pequeña propina, pero lo veo yo algo innecesario a nivel de vista europeo. Pero bueno, está bien porque así la gente mayor tiene algo que hacer y se ganan algo de plata. Bueno, se olvidó comprarle los refrescos a los carnales, pero voy a pasar por un box a comprárselo porque es un hombre de palabra. Dos colaseros, 40 pesos, un euro por botella. Esto está más o menos como España. Como dato curioso, hay una región de México que tanto los niños como los adultos beben más Coca-Cola que agua. Es increíble, están todos gordos. Creo que tiene que haber más trabajo de concienciación por parte de la gente de Podel para que estas cosas no ocurran. Burberry, aquí traigo las cocas. Oye, vos, ¿por qué ser hoy y no normal? Ya estamos yendo al gym. ¿Cada cuántos días vas? Tres veces al día. ¿Tres veces al día o por semana? Por semana, pues tres veces a la semana. Tres veces por semana. Para la dueña, para que esté contenta la dueña. Para la dueña. Para cargarla mejor. Miraré los vídeos por Instagram, por verlo. ¿Qué va bien? Hasta luego. Chao. Qué buena gente que son. De verdad, ¿eh? Para los pocos recursos que tienen, siempre están sonriendo, siempre están contentos. Trabajan 14 horas al día y se les ve como gente súper humilde, súper simpática, súper todo. Esto es de lo mejor que me llevo de México. No, 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 no. Uber, 119,40 pesos. Nada mal, ¿no? Nada mal. ¿Cuánto ha sido 20 minutos? Sí, ha sido un trayecto de más o menos 20 minutos. 120 pesos son 6 euros. Así que nada mal. Esto en España nos habría costado 20 minutos, 20 euros posiblemente. Hemos visto una máscara de Rey Misterio que nos interesa. Entonces vamos a crear una estrategia para ver cómo regateamos y cuál es el precio máximo que estamos dispuestos a pagar, AJ. ¿Qué me dices tú? Yo creo que máximo podría ser 150 pesos. 150 pesos que serían 7 euros y medio más o menos, máximo, ¿no? Sí, máximo. Hola, buenas. ¿Cómo están las máscaras estas de Lucha Libre? Tengo de 90 de río y 150, sí. 150, ¿lo puedo probar a ver cómo es? ¿Te veo? Ah, vale. Ahí está. Ah, sí. Mira, enseña el espejo para que se vea. Especio normal. Sí. Sí, así aquí no hay este. Ahora sí que hay. Para todo el público es el mismo precio. ¿Un poquito menos no puede ser? Sí, a nadie es el mismo precio. ¿Un poquito menos puede ser? 130, ya es lo menos que te lo puedo. ¿130? Vale. El Spiderman mexicano. Hola. Hola. ¿Dos aguas frías puede ser? ¿A cuánto están? Hay de a 10, de a 20. Vale. Estos son de a 10. Vale, dos de a 10 entonces está bien. ¿Uno con gas puede ser? ¿Con gas? ¿Es esto? Ajá, ¿este? A ver. Uno y uno. Serían así 40. Vale. Y también nos llevamos uno de este para que sea más rentable el color con tarjetas. Entonces serían 40, 30, 70. Listo. Estos grillos que tienes aquí. Ah, son chapulines. Eso, chapulines. ¿Cómo se vende esto? Por vasito. Por vasito. ¿A cuánto está cada vaso? A 50. 50 cada vaso. ¿Y esto está hecho al horno? ¿Está frito? Frito. Con ajo y cebolla. ¿Lo puedes probar, eh? No, no. Era por curiosidad. Sí. Gracias. ¡Qué lindo! Un agua con gas, uno normal. Y esto que es maduro frito, 70 pesos. No le regateé porque, mira, creo que a este tipo de puestos no hay que hacerlo. Pero lo podría haber hecho, creo. El de 140 por hora. Claro, sería el de 140 y una identificación. Vale. Me choco las piernas. Hay patos. Tienen que haber tortugas también. Hay que haber pagado. Para sufrir, ¿eh? Pagar, para hacer ejercicio. Como uno desgraciado. Nos hemos gastado 140 pesos. Nos estamos cansando como tontos aquí. No lo estamos disfrutando. Parecemos Tung Xin Lian y todo para que tengáis unos buenos planos en el vídeo. Así que darle like, comentar, suscribiros y sigan. Vamos a estar con la tele. ¿Sabéis lo que significa Tung Xin Lian? Buscarlo en el diccionario, en el traductor. Después de estar 33 minutos pedaleando como tontos, nos entra un poco de hambre. Así que antes de entrar al zoológico, vamos a intentar buscar algún puesto para comer algo. Vale, se supone que esta es la entrada del zoológico y es gratis y vamos a ver si es gratis de Beldao o no. Entonces, ¿estoy gratis porque es domingo? ¿O de normal es gratis? Yo creo que normal es gratis, pero adentro ya cualquier cosa tienes que pagar, seguramente. Tenemos medio pollo placo por aquí, por 150 pesos y cuatro flautas por 60 pesos. Que creo que está relleno de carne y por encima tiene queso y crema. Pichita, que te te cancino. Tenemos bastante hambre y a mí no me ha parecido muy bueno, la verdad. Está un poco seco, bastante seco. Le falta como más verduras, más algo. Es como si fuese un dorito. Sí, con carne. Con carne seca. Pero tenemos hambre, así que está bien. El pollo está mucho mejor, no tiene ni el mejor sabor, ni es el más puoso de todo lo que he comido, pero no está mal. Creo que en tres semanas aquí es la segunda vez que comemos pollo. Un granizado de estos para quitarnos el sabor a pollo de la boca, 70 pesos. Esto es una zafa, está súper vacío, aireado. Porque así no tiene hielo ni sabor. Yo no sé si es que escogemos mal o que la mayoría de los sitios la comida no es tan buena como nos lo imaginábamos. De verdad, llevamos aquí tres semanas y estamos sufriendo con la comida. Nos sabe todo igual, nada nos parece muy muy bueno. Y es que no sé si escogemos mal o es que la comida es así. Queda la mitad todavía, pero es que sea tan malo que no lo vamos a tomar. Voy para el baño ahora y es algo sorprendente que aquí en los baños públicos nos cobren. Fijaos, seis pesos para entrar al baño. Cada meada me va a costar seis pesos. Al menos tengo que decir que todo está muy lindo. Así sí. No he meado. Seis pesos bien invertidos. Tengo que. Pichita, ¿tú sabes qué es un ñu? Pienso de cocodrilo. ¿Esto qué es? Pues una especie de torito que se afoga a la vida al cruzar por el agua. Exacto. Tú tienes cultura. Tú viste lo mismo que yo desde pequeño. Hombre. Así es. Pichita, ten cuidado que te va a caer. Tranquilo, estos tríceps me agarran fuerte de aquí. Este animal es el más inteligente del planeta, ¿no? Sí, pero una pelea yo le gano. Qué boque. Nos acabamos de dar cuenta que de entrada al zoo es gratis, pero las cosas guapas y las buenas hay que pagar, como el acuario y los tiburones. Así que vamos a pagar y a ver si me sale la pena o no. Bueno, al final no vamos a ver los tiburones. ¿Por qué, Eiji? Porque eran en 3D. En 3D. Yo no voy a pagar para ver en 3D. Bueno, pichita, se acabó el zoo. Al final hemos visto un montón de animales gratis, sin pagar nada. Así que ni tan mal, ¿no? ¿Cuánto le pones de 1 al 10? Un 20. Un 20. Yo creo que también. En Barcelona se ven los mismos animales y creo que la entrada cuesta como 20 euros. Y de hecho hay muchísimas cosas que no hemos visto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo que estábamos diciendo, que está bastante bien porque es gratis. Y de hecho tienen muchísimas zonas que no lo han visto ni el 20%, creo yo. Exacto. Buena experiencia. Así, en el pecho. ¿Qué es Elena? ¿Qué tipo de material es? Es jena. ¿Qué es exactamente? Es el que yo ocupo. ¿Y dura como una semana así? Ajá, como una semana. ¿Y aunque me duche con jabón se queda? Sí. Se le borró en carrer el día. Listo. Por aquí más. Por aquí. ¿Está bien? Sí, aquí está bien. ¿Ok, tú más has? ¿Ok, tú? ¿Ok, tú? ¿Ok, tú? ¿Estás muy bien? 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 ¡Estás muy bien! Tened en cuenta que aquí el sueldo mínimo son 8 mil pesos y un sueldo promedio o bastante bueno pueden ser 15 mil pesos, ¿cómo hace una familia de los dos padres más dos hijos, por ejemplo, pasar el mes entero con solo 8 mil o 15 mil pesos de sueldo? Pues él trabaja sábados, domingos, simplemente como que tratar de ahorrar en algunas cosas y pues sí, a veces no compra uno carne o compra uno fruta o compra, o sea, se limita uno en las cosas, ¿no? Poco a poco. Pero tampoco hay muchas opciones, ¿no? Porque si el alquiler, por ejemplo, son 5 mil pesos ya, ya queda poco para comida y para ropa o estudios de niño. Nosotros no pagamos renta, pero si pagamos agua, luz, teléfono, pues reduciendo a veces, pues, en el gasto, pues tratar de comer a la mejor hora un huevito, mañana carne, otro día unas verduras, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo creo que en este lugar hay algo que hay que comprar. Por ejemplo, cuando vamos a comprar algo y comprar algo. Yo creo que hay algo que hay que comprar. Hay algo que comprar. Y también es un precio. Porque en el mercado de México no es muy便宜. Si se puede ir a otro país, no lo sé. Pero yo fui a mi amigo de un pequeño país. Por ejemplo, en el mercado de Beber. Es más便宜. Sí, mi amigo de Beber. En el mercado de Beber. En el mercado de México no es más que China. Pero la venta es más o menos. Pero la venta no es más. Aquí está mucho más. La venta de México es más grande. Me parece que en el país en el mercado de Beber. Creo que en el mercado de Beber. ¿Cuántos de los que me dicen en el mercado en el mercado? ¿Cómo se está bien? ¿Cuántos de los que están en el mercado? ¿500,000? ¿1,5,000,000? ¿1,5,000? ¿1,5,000,000 o. ¿2,5,000? ¿2,0,000? ¿2,0,000? ¿2,0,000 o. ¿2,0,000 o. ¿2,0,000 o. ¿1,0,000 o. 1,500,000 euros. En Maitanao, 1 año es 8,100,000 euros. 8,100,000 euros. Sí, no es más de 1,000,000 euros. Si tienes que pagar tu hogares, si tienes que pagar tu hogares, si tienes que pagar tu hogares, si tienes que pagar tu hogares. Si tienes que pagar tu hogares, si tienes que pagar tu hogares. Justo acabo de mirar el reloj, son las seis clavadas. Cada día a las seis, llueve. Esto parece hora del malito gobierno. Cada día llueve el mar. Estamos esperando el Uber, vamos a ir a Roma Norte a una cafetería con un amigo que es de Barcelona como yo, que se vino por amor a Ciudad de México y os mostraré lo que vamos a tomar y lo que cuesta algo tan simple como un café y un pastelito en una de las personas más caras de Ciudad de México. Aquí estamos con Sergi, con mi pana de Barcelona. Nos hemos pedido un café, dos aguas con gas con jugo de lima y estos pasitos que hay aquí por un total de 535 pesos. Más propina que daría porque ha sido muy simpático el camarero. Y justo le comentaba antes que tenemos la duda de que no nos ha terminado de gustar de toda la comida de México porque hemos escogido un mal. y yo creo que sí. Que será que a lo mejor no habéis escogido del todo bien porque gastronómicamente México es increíble, tanto de cocina de aquí, su vida tradicional, como también adoptando de Europa o de otros puntos de América. Yo estoy muy feliz en ese aspecto allí. Pues habíamos tenido muy mala suerte porque 8 de 10 sitios que hemos escogido, o sea, literalmente no nos ha gustado. No es que esté bien usted más, es que no nos ha gustado. 8 de 10. Os voy a pasar lista y esto lo arreglamos rápido. De hecho, me has comentado que este es uno de los sitios que nos recomiendan. Así es, esto es Panadería Rosetta, que en realidad es muy conocido también por extranjeros, lo cual en España a veces es referencia de que no va a ser demasiado bueno. Exacto. Aquí en este caso no. Es verdad que es muy conocido, es muy turístico, pero eso no quita la calidad. Muchos restaurantes compran sus panes o su bollería de aquí y ahora vais a probar que vale la pena. Esperemos que sea así, porque si no nos gusta, a lo mejor es nuestro paladar y no son los sitios. Te lo voy a hacer con la manita, lo siento. Nada mal. Malo no está. Malo no está. Solo que seguramente si miro el precio diré, por este precio me hará algo mejor. A ver, estamos viniendo aquí a las siete y media de la noche, panadería de toda la vida a las siete de la mañana. Pero aquí, pues bueno, adaptamos un poquito al horario español. No está mal. De guayaba. Rojo de guayaba. Buen está, pero también es que tengo hambre. No, no, está bueno, está bueno. Hoy voy a juzgar sin comprar los precios de México y Barcelona. Solo si está bueno o no. Un amigo de aquí, de la ciudad, me dijo, cuando vengas a Ciudad de México, antes de que viniese aquí del todo, que estuve una semana, me dijo, cuando vengas a Ciudad, no jodas con la ciudad, porque si no, la ciudad te joderá. Entonces, olvídate de lo que conoces, olvídate de cómo se tienen que hacer las cosas o cómo crees que se tienen que hacer las cosas y adáptate, porque si no, te va a chingar. Tienes razón, güey. Está bueno. Pero es que son seis pavos, tío. Tiene que estar bueno. Tiene que estar bueno. Te sentimos tú que ese malo, cabrón. Ahora, vamos a dejar que ella lo pruebe y luego damos un reedicto final, si nos ha gustado, o sea, si repetiríamos o no. No. ¿El café? No, el café está bien. A ver cuánto cuesta el café. O sea, cuatro pavos el café. 80 pesos, cuatro pavos. Pero bueno, está bien. Conclusión, tanto Aitor y yo hemos concluido que es posible que sí que hayamos escogido mal los sitios que hemos comido durante nuestra vida. Y de hecho es el primer sitio en el que si tengo una cita lo traería aquí. Así que misión cumplida. Listo, ya que estamos aquí te vamos a preguntar algo sobre el vídeo que estamos haciendo hoy. Y es que nos hemos dado cuenta de que todo está súper caro respectivo al sueldo que gana la gente aquí. Es decir, hoy fuimos a comprar literalmente un melón de tres kilos, medio kilo de bistec, el más barato que hay, y seis huevos orgánicos y nos costó 323 pesos. Tened en cuenta que aquí el sueldo mínimo son 8.000 pesos y un sueldo promedio puede ser el doble. Pongamos que es el doble. Una familia de cuatro en la que solo trabaja el padre, ¿cómo hacen para pasar a final de mes con todos los gastos que conlleva eso? Ya, yo en esto debo decir que al final tengo la suerte de que yo pues vengo de otro lado, estoy aquí en una situación completamente distinta a la que está la inmensa mayoría de mexicanos y mexicanas. Soy muy consciente de eso, lo que sí que sé, pues lo que me han estado contando y cómo suelen ser las organizaciones como familiares en ese sentido. y dentro de Ciudad de México hay muchas ciudades, de México hay muchos tipos donde os estáis quedando vosotros es una cosa, donde estamos ahora que es zona de Roma Norte es otra completamente distinta. Mucha gente que trabaja en la Ciudad de México por estos sueldos tan mínimos como tú dices, realmente están viviendo fuera. O sea, se hacen transbordos de dos horas, de hora y media, de hora, de tres horas a lo mejor. O sea, viven en las afueras que es algo mucho más, no sé si precario o no, pero sí mucho más asequible o mucho más accesible en el sentido económico y entonces pues por ese cambio lo pueden conseguir. Aquí en Roma Norte, especialmente Condesa y próximamente otros barrios colindantes a estos, está gentrificado. O sea, al final el precio se pone por el extranjero que viene aquí con otra capacidad adquisitiva. Y eso, siendo claros, jode a mucha gente que antes vivía aquí, pero no es la realidad de todo. Pero es que aunque vivan a dos horas de aquí, el precio en los supermercados tiene que ser el mismo que los que están aquí. Pues no sabría decirle. Y si cambia, me han dicho, bueno, a los pocos que hemos preguntado, no cambia mucho. Por ejemplo, el bistec que compramos nos costó 205 pesos el kilo y era el más barato. Y a la gente que preguntaba en la calle me decían que compraba en otros sitios que era un poco más barato, pero tampoco mucho, como a 180, 190 pesos el kilo. O sea, por 20 pesos de diferencia tampoco... No, claro. Tampoco me salen las cuentas sobre cómo pasan hasta final de mes. Yo aquí, insisto, solo puedo especular, pero sí que, pues por ejemplo, estás poniendo, de ejemplo, el bistec. Solución fácil. Pues no hay bistec a lo mejor. cocina a menudo o hay otro tipo de cocina basada en algo más económico, el cocina más tradicional de aquí de México. Que cocina tradicional muchas veces pensamos en tacos. No es así. O sea, los tacos es una parte que es el fast food de México, pero hay una barbaridad de oferta pues mucho más parecida en algún aspecto a la española, de cazuela y así, que es economía de ahorro también. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues siendo muy fuertes intentándonos con mucha energía, pero no te sé. De hecho, hubo algo muy gracioso que nos pasó hoy y es que le pregunté a unos señores que un joven que trabaje en un McDonald's con un sueldo de 8.000 pesos al mes y tenga una novia, ¿cómo hace para invitarle a salir y a comer? Y el señor nos dijo que tenía que pedirle a sus padres. Yo pensé, qué divertido esa broma. Pero lo pienso ahora y digo, a lo mejor no es broma, a lo mejor es cierto que tenga que pedirle dinero a sus padres para invitar a su novia a comer a un buen sitio, pues seguramente sí podría darse. Yo, al final, pues también eso. Como tengo aquí mi herencia de costumbres española, el aspecto de dividir cuentas y de compartir economía no a 100%, porque siempre hay detalles de uno y de otro, ¿no? Pero sí que para mí el partir la cuenta es algo perfectamente normal. Aquí es verdad que no lo es, pero mi pareja y yo ya estamos muy alineados con eso. Qué suerte. Yo quiero alguien muy quieto. No existe. Yo creo que casi la mayoría de las familias el padre trabaja de lunes a domingo y no ocho horas, sino doce horas y que aunque el sueldo mínimo sea ocho mil y el promedio sea más alto, realmente tienen que cobrar más porque es que si no, no me explico cómo llegan a final de mes. Esa es la conclusión. Sí. Coincide. Y además de que esto no sé cuánto es como correcto decirlo o no, pero es verdad que cuando se dice la media del país la mínima del país es la que es, eso está claro. Pero cuando se dice la media se dice la media según lo que está transparente en papel, de lo que se puede declarar. Hay mucha economía que se le llama irregular aquí que seguramente muchos de los puestos de las calles, no todos para nada, pero muchos pueden ser así o servicios de limpieza o de cualquier historia que te ayune a la cabeza todo eso es ingreso económico pero no es facturado. Entonces, correcto. Por necesidad y por querer trabajar y por necesitar trabajar sin duda también al final la gente lo saca como puede. Eso es como aplaudir, diría yo. Una putada pero... Pues sí. Pues bueno, tirines mexicanos tanto los que viváis aquí como los que viváis afuera dejadme en comentarios qué opináis sobre este tema. Si nos acercamos a la realidad, si no, escribirlo en comentarios. Diablo, pichita. Me estoy cagando. Pero cagar es parte de la vida. Te voy a matar, cobrona. Vamos a quitar el tatuaje a ver cómo ha quedado. Diablo. 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 la comida y los servicios que recibo. Aún así, igualmente, es un país que recomiendo 100% visitar. Sobre todo por la gente que son súper atentos, serviciales, acogedores. Te reciben como si fueses uno más de la familia. como por ejemplo, la familia Lin, que lo llevo aquí en el corazón con mi nuevo tatuaje. Así que nada, igualmente, creo que mi punto de vista de la ciudad no es tan objetivo como alguien que viva aquí. Así que, si no estáis de acuerdo conmigo o si lo estáis, dejadme un comentario y nos vemos en Cancún.